Esta emblemática población que es un ícono de la lucha que dio la gente hace 40 años por defender la ciudad, junto a un joven alcalde llamado Jorge Soria Quiroga que hoy nuevamente encabeza este gobierno comunal, que lleva adelante este hermoso proyecto de darle sana diversión a los niños y proporcionar a los adultos las facilidades para realizar ejercicios. Por lo mismo es que se instruyó que todas las cuadrillas especializadas de la Dirección de Aseo y Ornato trabajen arduamente desde las primeras horas de la mañana desde hace un par de semanas en terminar esta obra de gran utilidad para la comunidad. Es así que durante la mañana de este miércoles se vieron los camiones de hormigoneo con un total de ocho cubos de mezclas que transportaban los tractores Boscat hasta la superficie que fue nivelada y platachada por un grupo de operarios. El ingeniero en obras del municipio local Daniel Gatica explicó los trabajos que se hacen en el lugar. Claro, acá estamos trabajando arduamente para que los requerimientos se cumplan en las plazas y estamos trabajando todos los días, sábado y domingo también incluidos. ¿Cuánto hombre y qué maquinaria se usa? Acá tenemos dos mini calcables frontales más dos cuadrillas de albañiles, más para que no, para que esforzamos bien el hormigón según los requerimientos calculados. Cabe mencionar que la municipalidad no solo se preocupa de realizar un buen trabajo, sino que éste se cumpla en un escenario seguro. Para eso se cuenta con la labor del prevencionista de riesgos, Mario Sobera. La función más que nada de prevención de riesgos de la municipalidad ha sido yornato es recorrer las plazas en conjunto con la jefatura para proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal correspondientes que necesitan tales como botas, guantes, lentes de seguridad y todos los implementos de seguridad que se requieran en el momento. Diariamente estamos haciendo un recorrido del asunto del hormigonado, del asunto del caucho y la función principal de nosotros es tratar de que el índice de acentabilidad que corresponde a la municipalidad esté en los límites menores y prácticamente en cero. De esta manera el municipio local trabaja rápidamente en la instalación de juegos infantiles tradicionales e inclusivos y máquinas de ejercicios en la población O'Higgins para ser inaugurados con un gran espectáculo musical este sábado.